Yo soy Marisel Bea y soy la vicepresidenta de la empresa, contenta de estar otra vez con vosotros. Aparte de trabajar con Egipto, también trabajamos con Jordania. Nosotros tenemos también empresa y oficina en Dubái, que es uno de los países donde la gente quiere conocer esta zona muy nueva, recientemente puesta en escena y que es interesante visitar. También tenemos operador en Qatar. Pensamos en abrir Arabia Saudita porque es un país que viene de camino y tiene cosas interesantes. Nosotros llevamos ya 40 años en escena. A través de los años hemos ido creciendo, hemos ido mejorando, hemos ido poniéndonos al día, hasta llegar a ser una de las empresas punteras que hay hoy en día para todos estos países norte de África y por descontado Egipto y todos los Emiratos, que es lo nuestro y lo fuerte. Egipto es seguro, lo ha sido siempre, sigue siendo seguro, sois todos bienvenidos y no tendréis problemas. Argentina me la conozco de palmo a palmo. Tengo muchísimos amigos, os quiero un montón y por descontado que cualquier argentino que venga a nuestro país, con nuestra empresa, será más que bien recibido y tendrá un servicio muy especial para ellos. Seguro, segurísimo. Con lo cual, el miedo no hay, tienen que poder venir a este país que vale la pena de toda la vida. O sea, es uno de los países más interesantes del mundo, que esto es lo que nosotros vendemos.